Viene pa' de mitad de, pero no quiere relación Donde va sobre sale, en sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo su amiga que se olvide y quita su canción Y baila, 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 pon la música pa' que tú no pares Baila, 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 tengo que rezar desde que se acabe Baila, 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 pon la música pa' que tú no pares Baila, 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 tengo que rezar desde que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así, dejando la timidez Me gusta demasiado lo que me tiene deseándote Toda la noche imaginándote, por vivo besándote Y por la mano agarrándote, y conmigo tú ves Hacer algo más, que no puedas olvidar Conmigo hace sentir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!